Estuvimos viendo con el intendente este tema, de hecho me mostró los planos, me mostró cómo funcionaba antes el canal que desagotaba y que hoy está reemplazado por la ruta nueva y quedamos en avanzar con la gente de Hidráulica, a ver cómo resolvemos entre los dos el problema que se generó, que por supuesto no es la vocación resolver el tema de la ruta y generar otro problema adicional, así que vamos a trabajar juntos para resolverlo. Muchas gracias. ¿Está garantizado la culminación en los tiempos que estaba establecido de la autovía? Venimos cumpliendo y yo dije que todas las obras que están en ejecución se van a terminar, nosotros con el Ministro de Infraestructura y con todo el equipo seguimos las obras periódicamente, así que la idea es terminarlo en tiempo y forma. ¿Va a acompañar al intendente local en la terminación del Hospital de Santa Teresita? Vamos a ayudar en todo lo que podamos, este ha sido un año difícil, es difícil empezar obras nuevas para nosotros porque estamos privilegiando terminar las que están en ejecución y no parar ninguna, pero la verdad que yo le decía al intendente, a mí me motiva mucho hacer obras en este trabajo porque sé lo necesarias que son y todo lo que podamos empujar, como trabajamos estos años en el boulevard, en la pavimentación, en los dos hospitales, en los polideportivos, en este espacio, todo lo que podamos hacer juntos, si lo permite el presupuesto, lo vamos a hacer. ¿Qué accidentes se van a hacer acá en Mar de Jó, puntualmente? Bueno, van a tener funcionando la playa gratuitamente, que va a arrancar, ¿qué día el secretario está a cargo? Vamos a arrancar a fin de diciembre, entre 27 y 28 de diciembre, y va a funcionar durante enero y febrero, vamos a tener un espacio con 160 sombrillas con reposeras, y además en un lugar central, y va a complementar las acciones del programa Verano en la provincia, que vamos a tener, como decía la gobernadora, en Mar del Plata y también en Necochea. Gobernadora, el operativo de seguridad este verano, ¿cómo está previsto? Son 12.000 efectivos, estamos incorporando el anillo digital, que permite detectar a los autos que tienen pedido de captura, con la lectura electrónica de la patente, así que lo vamos a incorporar en las rutas. Venimos coordinando, justo ayer fue el Consejo de Seguridad, el Ministro Ritondo, venimos coordinando con todos los intendentes. Nuestro trabajo es que la gente venga y tenga una vacación tranquila, y no tenga ninguna fe de experiencia. Así que, como siempre, yo me acuerdo, hoy le decía al intendente, que el primer operativo Sol, cuando yo era gobernadora, lo lanzamos en esta ciudad, y vamos a trabajar para que todo el mundo tenga un verano tranquilo. Última. Gobernadora, la última tiene que ver también con obras. ¿Habló con el intendente sobre la problemática del agua, sobre todo en la zona centro del Partido de la Costa? Lo hicimos a tiempo, pero soy consciente y vamos a seguir trabajando. Gracias.